Ya le dieron el alta a Matías Montín, Ana. Sí, ¿qué tal, Domi? Exactamente, hace minutos nada más abandonó la clínica en la que estuvo internado durante nueve días Matías Montín. Nosotros nos tuvimos que quedar de este lado justamente por indicación médica, por el pedido de la familia, que es que Matías está en una especie de burbuja de cristal. Imaginen que no puede tener emociones, no puede ponerse nervioso, no puede jugar a los videojuegos, no puede hacer deportes, por lo menos por seis meses va a tener que llevar una vida como un hombre de 80 años. Eso fue lo que le dijeron los médicos al papá. Salió caminando, se detuvo un momento para saludar a la prensa, incluso gente que estaba acá en los barcitos que funcionan alrededor del hospital lo aplaudieron, se mostró él muy contento, hizo un saludo, se acercó gente para decirle a la mamá que habían estado rezando por él. Pero en definitiva Matías abandonó la clínica, no así el tratamiento. Por lo menos seis meses de vida de un hombre de 80 años va a tener que hacer Matías Montín con solo 20. Y tampoco se puede ir por sus medios hacia la capital federal donde reside, porque tendría que ser trasladado en una ambulancia, con médicos, y que además van a tener que seguir con el tratamiento durante todo el camino hacia capital y también allá. Así que por el momento el papá estaba buscando dónde quedarse acá al Mar del Plata, para estar cerca de los médicos y los profesionales que lo atendieron durante estos nueve días de internación y para también seguir la evolución, ver si efectivamente este hematoma empieza a absorberse o si por el contrario tienen que hacer una cirugía que todavía la verdad que es lo que no se descarta. Pero Matías por el momento ya está con su mamá, con ella se retiró en el auto, el papá salió caminando, y bueno, la buena noticia es que ya puede estar con ellos. No se puede volver a su casa todavía y no va a poder hacer la vida como la venía haciendo, por lo menos por los próximos seis meses, Domina. Sí, obviamente que para este chico le ha cambiado desde esa noche en adelante, le ha cambiado la vida, ahí lo vemos como se sube al auto, acompañado por el papá y que nadie se acerque porque tiene que estar en cuidados extremos. Por seis meses no tiene que tener, no va a poder hacer deporte de ningún tipo, no imagino ni manejar ni estar en situaciones que emocionalmente a él lo sensibilicen, lo exalten, le generen angustia, le generen miedo, no puede pasar por nada de eso Matías Montina. Estamos con el papá, con Quique, que también te está escuchando, Domi. Y claro, Quique, primero la buena noticia de que finalmente se pueden ir del hospital, pero por otro lado nos decías, Matías está como si fuera una burbuja de cristal y esta es la indicación de los médicos. Sí, hola, buenas tardes a todos. Sí, la noticia es importante que está con vida, que lo estamos sacando, pero hay que tratarlo, hay una frase que dicen los médicos, tiene que hacer una vida a partir de ahora como un señor de 80 años, teniendo 20. Tenemos que tener extremos cuidados con un montón de cosas que no puede hacer, como qué sé yo, ver una película de terror, es decir, no puede tener emociones. Así que bueno, el tratamiento que viene para ahora va a ser un tratamiento importante para la recuperación de él, si queremos que no le vaya a quedar ningún tipo de secuela, es decir, si le fuera a quedar una secuela, tenemos que cuidar todo para que no le quede nada. Quique, ¿cómo te va? Federico Bimeyer soy. Bueno, ante todo, qué suerte que están saliendo del hospital. Quique, escúchame, y estas recomendaciones, ¿son por cuánto tiempo que él no tiene que tener estas emociones fuertes? Los médicos, por lo general, lo que dicen siempre los médicos para estar resguardados es seis meses, un año. Yo creo que en seis meses, por lo que es Matías, si lo vamos a hacer bien, va a estar bien. Yo creo que van a ser seis meses. Yo soy muy positivo y creo que vamos a bajarlo a eso. En seis meses va a estar haciendo su vida normal. Quique, Matías, ¿esto lo sabe? ¿Cómo lo tomó? Porque bueno, un chico de 20, obviamente, decirle que tiene que llevar la vida como alguien de 80, debe ser un golpe fuerte. Sí, a Matías de entrada no lo tomó bien, no le gustó, pero bueno, es decir, le hicimos ver que está vivo, que eso es lo más importante, que hoy puede, es decir, gracias a Dios puede hacer esto de la vida de un señor de 80. Hace una semana atrás no sabíamos si Matías iba a poder caminar, o si Matías iba a poder abrir los ojos, o si Matías salía. Así que a Matías le hicimos comprender eso y bueno, igual queda un trayecto largo. Estos seis meses van a ser difíciles para un chico de 20, contenerlo. Si nosotros vamos a estar acá, porque tenemos el alta clínica, pero no el alta médica, entonces vamos a permanecer en Mar del Plata para que Matías siga haciendo las cosas y que ellos lo sigan viendo diariamente. Y bueno, y ahí, una vez que nos dan el alta médica, volveremos a Buenos Aires. Quique, él tuvo una fractura de cráneo, ¿no? ¿Todos estos cuidados tienen que ver con que suelde los huesos del cráneo? Sí, que suelde los huesos del cráneo y que la hematoma que tiene adentro, lo más grave es la hematoma, que se absorba la hematoma. Él tiene el cráneo abierto desde acá hasta acá y tiene una línea, es decir, es una Y, es decir, que el cráneo está partido en tres. Por eso, es decir, la fractura de él es una fractura normal, no es una fractura grave, no es que está... es una fractura lineal, le dicen ellos, pero es larga y grande, ¿no? Así que eso tiene que soldar eso y aparte se tiene que ir primero a la hematoma, que es lo más importante, que es lo que le puede dejar una secuela de algo. Enrique, ¿y qué pasa con la investigación? ¿Qué sabes hasta ahora? Porque, bueno, hay dos que están detenidos, otro fue, declaró, lo liberaron. No, 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 no hay nadie detenido. ¿Al final lo quedó nadie detenido? No, 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 los liberaron el... ayer, ayer los liberaron los dos que estaban detenidos. ¿Y por qué? Lo que me pasa a mí es lo que deben pasar a ustedes, es decir, seguimos teniendo injusticia, no justicia. No, los liberaron porque la causa está... no hicieron cambio de carátula, entonces como nos hizo cambio de carátula y está como lesiones graves a uno de los chicos y a los otros lesiones en riña, creo que es, entonces, claro, los liberaron, los liberaron confianza, pero se fueron hasta que no haya... si se cambiaba la carátula, los chicos quedaban detenidos. Pero, bueno, es decir, qué sé yo, es decir, han pasado cosas difíciles. Por ejemplo, el primer fiscal, cuando detiene a los chicos, es decir, todo esto me entero ahora, porque yo de entrada estuve abocado a mi hijo y ahora que estamos con el tema del alta, el abogado empezó a hablarme, a ponerme al tanto y el primer fiscal les retiene los celulares, el auto, todo, a las dos horas se lo entregó al papá. El caso del chico de Gessel, una de las cosas que hicieron es, los celulares sacaron un montón de información de ahí, acá en este caso no, pero bueno, no sé, ¿qué va a ser? A mí lo más importante, yo lo que miro para atrás es decir, tengo a mi hijo vivo, y bueno, después el tema de la justicia, qué sé yo, que lo resuelva el abogado, que lo vean, pero no, es decir, tengo indignación, tengo bronca, pero bueno, es decir, la tendré más adelante, no me voy a dar tiempo para eso, tengo tantas cosas y les juro que estoy hace 10 días que estoy estresado con todo esto, en realidad una semana es, que vengo estresado, que no puedo más, cuando pare todo esto que creo que va a ser dentro de 6 meses, ahí me tomaré mi tiempo para que, no sé, para enfermarme yo, pero bueno. ¿Qué les iba a decir? No sé qué otra pregunta querían hacerme. Es increíble, Enrique, que realmente están bien, en el medio se enteren que los liberan y que no avanza, que les devolvieron los celulares, que les dieron el auto, todo, absolutamente todo, como si nada. Nacho, ¿vos qué querés preguntar? Hola, hola. No tenés el micrófono abierto, Nacho. A ver. Acomódate. A ver si le podemos subir el micrófono a Nacho. ¿Se van a quedar en Mar del Plata, decías vos, Enrique? Sí, sí. ¿Por cuánto tiempo? Tienen que quedar en Mar del Plata para que le sigan haciendo los controles. Y una vez que ellos crean que Matías puede viajar, que puede viajar en mi auto, ahí me van a dar el alta. Y ahí lo llevaremos a una, no a una clínica, porque no va a tener que estar internado, pero tiene que seguir todo el proceso con el neurocirujano. Sí, 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 porque tienen que ir viéndole, seguir haciéndole tomografías para ver cómo está el tema del coágulo que tiene ahí en el cerebro. Claro. A ver, Nacho. Te quería preguntar, Enrique, hasta ahora, ¿qué pudiste saber de la otra parte, de la gente de Rosario, de los agresores, tanto de la familia como de los que heredieron finalmente a tu hijo? No, no sé nada. ¿No tuviste contacto, no te llamaron ni nada? Sí, 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 me llamó la mamá de Belloso, que habló de parte de ella y del marido, me pidió disculpas, y que era una, la verdad que lo que estaban viviendo era terrible y todo, ella sí me pidió disculpas y se puso a disposición. Y la mamá, me llamó la mamá de, que no me acuerdo nunca el apellido, de Galvano, de Galvano, y también se puso a disposición, y bueno, y nada más. Yo lo que le pedí, digo, que digan la verdad, nada más, ya que se ponen a disposición, que hablen con sus hijos y que digan la verdad. Porque me parece decir, yo entiendo que nadie quiere decir, hacemos las cosas y no queremos hacernos cargo, pero me parece que sí tienen que hacer cargo. Claro. Enrique, ¿y qué es lo que se le corta a Matías? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba estudiando? ¿En qué estaba, Matías? Mirá, el tema del estudio todavía no sabemos, porque no sabemos cómo va a reaccionar. Igual creo que está rápido con las preguntas que le hacemos, sumas, restas. Matías estudia ingeniería, yo creo que eso, creo que lo va a poder seguir. Pero después no puede hacer nada. Es decir, no puede hacer, lo que hace una persona de 80, tiene que dormir mucho, tiene que, bueno, descansar, no puede, por ejemplo, deporte es nada, de nada. Matías hacía todo, hacía fútbol, pádel, tenis, hacía pesas, crossfit, lo que vos quieras lo hacía Matías, de eso nada. Perdón, Quique, ni videojuegos. No, los videojuegos, si son emocionantes, no lo puede hacer. Si esos videojuegos, viste que uno se pone para tratar de ganar, bueno, tampoco. No puede tener emoción en eso. Por eso, hay un montón de cosas que no va a poder hacer. Pero bueno, gracias a Dios, es temporal, es decir, siempre tenemos, siempre nosotros vemos la luz al final del túnel, ¿no? Entonces que decimos, bueno, está bien, es por seis meses o por el tiempo que sea, lo tenemos vivo, que eso es lo que le tenemos que hacer, tomar conciencia. Claro. Gracias, Enrique. Mandale un beso muy grande a Matías de nuestra parte. Gracias a ustedes, gracias por estar. Por favor, un placer. Gracias, Ana, también allí en Mar del Plata.